Eres santo, poderoso, el santo de Israel No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Haz doy mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Mostrando a Ti estoy Mundo de adoración Dios de toda la tierra Quiero honrarte, adorarte Mostrarte ante Tus pies No hay nadie más glorioso Mi Señor eres mi Rey Haz doy mi voz, levanto una canción A Jehová mi Redentor, Dios de toda la tierra La gloria a Ti, Señor Mostrado a Ti estoy Mundo de adoración Dios de toda la tierra Dios de toda la tierra Los montes y collacos Temblarán y caerán Más tu misericordia Nunca se alejará de mí Adoro mi voz Levanto una canción A Jehová mi Redentor Y a toda la tierra La gloria a ti Señor Mostrado aquí estoy Junto de adoración Dios de toda la tierra 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 Dios de toda la tierra